Con el número 12 se presenta Tambo de Dos Aguas, 110 meses de edad. Es el hijo de Aarón, en María Mulata de Dos Aguas, y su abuelo materno, Cometa de la Morada. Ejemplar que cuenta con registro certificado de Aztecilla. Su criador y propietario del criadero Dos Aguas, Pastel Pesebrero Esteban Velázquez en La Ceja. Monta Juan Gonzalo Franco, con el número 2, Tambo de Dos Aguas, en su prueba individual. Sonido de Dos Aguas Sonido de Dos Aguadro Estaban Bellas ¡Gracias! ¡Gracias! Número 8, Navideño de la Arboleda ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!